Cuando menos lo esperaba Te cruzaste en mi camino Y de tus buenos modales Yo me pude enamorar No pude encontrar mi suerte En brazos de otros quereres Fueron puras aventuras Nada de forma linda Parece que aquí a tu lado Tu cariño si es sincero Al menos eso parece No lo puedo asegurar No quiero cantar victoria Porque al cabo así es la vida Cuando uno está más seguro Llega la intranquilidad Por lo que te estoy diciendo No dudo de que me quieras Por lo pronto aquí a tu lado Yo me siento muy feliz Cuando se tiene confianza Todo luce muy bonito Pero cuando esta se acaba Hay que enseñarse a sufrir Por lo que te estoy diciendo No dudo de que me quieras Por lo pronto aquí a tu lado Por lo pronto aquí a tu lado Yo me siento muy feliz Cuando se tiene confianza Todo luce muy bonito Pero cuando esta se acaba Hay que enseñarse a sufrir Claro que me quiere Creo que te estoy diciendo Km pasbox Yo no lo puedo asegurar Pero cuando esta se ama Quto tanto aquí a tu lado Yo no quiero No te estoy diciendo